El pipa El pipa que en este que corre, eh? Cien se queda de tiras de pina para la Argentina El arquero de Nigeria dice que le tiene una admiración desmesurada a Messi lo ve que se ríe y le festeja todo Oh Pero la puta Che Que me enriqueado Ahí lo vemos, llama Matunde ¿Y quién se viene? Que de dónde salió Ricky Alvarez, no No sabés No me gustan los fondos Son grandotes estos No me dejás ver tranquila el partido Que bien la hicieron, eh? Estaba buena, sí La perdió de María Uy, de María ¡Por Dios! Faltan 15 minutos y sin mes y la Argentina no pasa nada Ese Ricky Alvarez ¿De dónde salió? Casi tal cosa Casi tal otra Con el casi no sirve Hay que hacerlo Hay que hacerlo Ponerlo, regreso Al fin, papá Di María Di María Di María Di María Di María Di María Y no ve que lo eche el Román Yo pienso que nos sacan a Messi y nos parten en el medio no pasa nada con el Pantino Es el que se va a entrar en la Argentina Tal vez Sale la Chirano No hay lugar, Fred Bueno, ganamos Salimos primero Sí A mí me parece que Argentina Es merci